Por favor síganos en todas nuestras redes sociales, síganos en Instagram, síganos en Twitch, síganos en Facebook, síganos en Youtube, síganos en Discord, síganos en Playstation, síganos en Trovo a MillerDaco y a CaritoGamer, síganos en TikTok, no se olviden de usar nuestro código de PitGames y cuál es MillerDaco lo pueden usar tanto en Rocket League como en Fortnite. Y bueno, hola, hola a todos, me presento, yo soy MillerDaco, soy colombiano, tengo 30 años y junto con mi esposa Carito llevamos este canal de videojuegos. El día de hoy les tenemos preparados el juego de Portal 2, así que vamos a continuar esta grandiosa historia donde la habíamos dejado para maravillarnos con las locuras de Wheatley en compañía de Glaos, que bueno, se nos la llevó un pájaro, ya que ahora Glaos es una patata. Glaos es una patata, Glaos es una patata, que goza tan sabrosa. Y bueno, espero que la hayan pasado super en su... en navidades, hayan obtenido lo que han querido sus mentes curiosas y habidas de diversión. Y que haya sido una experiencia muy genial para todos. Entonces, keep up, mantente afuera. Estamos entrando, adentrándonos en las primeras instalaciones de Aperture Sain. Muy, muy, muy por debajo. Enhorabuena. El mero hecho de que estés aquí escuchándome significa que has realizado una crucial aportación a la ciencia. Como fundador y presidente de Aperture Science, te agradezco tu participación y espero poder contar contigo en el futuro. No vamos a sacar al público nada de esto hasta que lo tengamos bien pulido, así que siempre que te mantengas en buena forma tendrás una liposina esperándote. Adiós Caroline. Adiós Caroline. Adiós Caroline. Qué encantado. Adiós Caroline. Nosotros salí. Adiós Caroline. Adiós Caroline. Parece que sí. Adiós Caroline. Vale. ¡Suscríbete al canal! 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 M4NU88 dice que lastima que se borraron de alguien o videos que hice del RE3 y el RE2 sin guardar ayer se lo dije a uno y no se lo creí. ¿Por qué se te borraron más, no? M4NU88 dice le pase un video que guarde pero en el se ve como con Carlos uso el lanzacboetes infinito para termiarmelo antes. M4NU88 dice porque a los 14 días se elimina de los serviodres. Ah, pero de los servidores, ¿pero tú no los guardas, no los resubes a otra plataforma? M4NU88 dice no. M4NU88 dice F por mi jaja. Sí. M4NU88 dice F super contra RRF. A ver esto, ya quedó acá. Voy a abrir. Ah, pero ya está. Ya abrió. Bueno, déjame un momento. M4NU88 dice luego me lo vuelvo a hacer y lo guardo. Va a tocar, sí, no. Para que mantengas tus... Tus, ¿qué? Tus partidas. Lo que has venido haciendo como un progreso. Está ahí conecte la esta. Y aquí vamos a apoyar. A ver, dame un segundo. Un segundo. Ya seguimos con la historia. M4NU88 dice, pero me descargaré los vídeos para que no se borren más. Te descargarás los vídeos para que no se borren más. Exacto. Los haces, los descargas, los comprimes con el VLS que me enseñaste y los mantienes por ahí. M4NU88 dice, es que me dijo que claro, Easy AI con armas infinitas cualquiera. Y yo le dije que en ese vídeo lo hice Easy AI para terminármelo antes. M4NU88 dice y no se lo creía. Manu, ¿cómo te fue en la Navidad? ¿Es si te dieron regalitos o diste regalitos? Cuéntamelo tú. A ver, eh... Listo, aquí termina. Cerré. Y dice... M4NU88 dice, no, Papá Noel no dio nada. No dio nada, qué triste. A mí me pasó igual, pero bueno. M4NU88 dice, acuí son los reyes másgos del día 6. ¡Ah! M4NU88 dice, de enero y a ti. Ah, no, acá sí es el 24 de diciembre. Y a mí no, yo realmente con carito entre los dos nos compramos unos celulares gamer y con eso ya nos dimos por... Y el viaje a México fue nuestro regalo para nosotros, pero a nosotros no, ya de adultos no nos dan nada. Nosotros antes compramos regalitos para los chiquitines, para los sobrinitos, para los primitos. Y bien, chévere. M4NU88 dice, secular gamer. Compartir. M4NU88 dice, secular gamer, ¿cómo así? A ver, esto ya... Ah, pero, ¿sabes qué? Voy a aprovechar. M4NU88 dice, ¿y la PS5 para cuándo, jaja? La PS5 toca seguir esperando, mano. Toca seguir esperando la PS5. A ver, yo conecto esto por aquí. Si se puede, no deja. No tengo espacio. Vale, después... M4NU88 dice, ya será la PS6. Ah, amigo. M4NU88 dice, no, jaja. Esto lo puedo quitar. Esto lo puedo conectar acá. ¿Cierto? La PS6... No, cuando salga la PS6, me compro la PS5. Así está mejor. Más barato. Pero es que la PlayStation 5 ahorita está muy cara. Casi 4 o 5 millones de pesos. Tampoco. Tengo el dinero como para estar votándolo así. M4NU88 dice, también es una buena opción esa. Es cierto. A ver, A ver, Ticu, 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 Ticu. A ver, esto... Medio fuego... Sí, aquí me toca pegarlo y ahí lo voy organizando. Listo. Movimiento está pegando. Va a seguir con el juego. Listo. Ahora sí. Ahora sí. Sin más dilación. Seguimos Bueno, aquí nos estamos dando cuenta Que Ken Johnson y Glaos, la patata Tienen su historia, ¿no? Ay, perdón Ay, me dio el chist Ay, otra vez el chist Perdón Bueno, ahora vamos para allá Esto es aquí, toca en el Yo, yo, yo Y al infinito, y más baja Llegamos A ver Vale, las emociones extremas parecen requerir más de 1,6 voltios Ahora lo sabemos, tendremos que relajarnos Seguiremos intentando averiguar qué pasa, pero con calma Roca Bien ¿Y ahora? M4NU88 dice, ¿y por qué no estás con al cuenta de tu mujer? M4NU88 dice, y vi en vez de la tuya ¿Por qué qué? Porque Creo que hoy no hay casi apoyo humano Por eso Por ejemplo, si estuviera ahorita con la cuenta de carito Solamente me estarías viendo tú Entonces no No aguanta para subir el AQ Entonces para subir el AQ hay que tener buen apoyo ¿Qué? No dono M4NU88 dice que te queda mucho de este juego No Esta semana lo terminaré, yo creo Buen trabajo, astronauta, héroe de guerra o semidió Con tu ayuda, vamos a cambiar ¿Está encendido? Atentos allá abajo, eso de ahí se llama ascensor, no es el retrete Juro que lo conozco Klaus está acordando de quién es ella Si te interesan 60 dólares más, llama a un asistente de pruebas y díselo Podría salir de aquí con 120 dólares en el bolsillo M4NU88 dice perfecto Y ponerte unos cacharros experimentales y volverte a montar como si nada Perfectísimo Bueno y tú que terminaste hotlife, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a streamer ahora? M4NU88 dice el BESADANTIBAL3 Resident Evil 3 M4NU88 dice es broma, quiero acabarme el Cyberpunk 2077 y jugar al Alien Insolation Otra vez el Alien Insolation Pensé que él recibe nivel 3 otra vez, ¿sí? A ver, llegamos a aquí Y con este cubito Allá vi dónde Hay que dejarlo Allá Pero antes Hay que hacer algo M4NU88 dice la verdad que el remake del Resident Evil 3 se nota que cosas del original no están Exacto Eso me está Eso lo estabas contando la otra vez, ¿no, Manu? Que Lo estabas contando la otra vez Que Que por ejemplo la torre del reloj No está en el remake M4NU88 dice, yo creo que esa parte fue clave Sí, porque esa parte es M4NU88 dice y esa parte debería haberse hecho sí o sí Esa parte es genial con el Con los puzzles que hay ahí En la torre del reloj y todo Por si te interesa Aún quedan plazas para aquel trabajo extra del que hablaba antes Repito Lo único que tienes que hacer es dejar que te despiecemos No somos unos matasanos Sabemos cómo volver a coser a las personas Una apuesta a punto total Órganos nuevecitos Para rematar Exceparemos los tumores La verdad es que deberías pagarnos tú ¿Qué tal, eh? Querían hacer experimentos con las personas Terrible Bueno, querían o no, lo hicieron M4NU88 dice por tema de tiempo A ver, dame un segundo Cómo va esto Por tema de tiempo M4NU88 dice no se hizo Está claro que es por la campaña Que tenía que salir esa fecha sí o sí Imagínate Muy triste Pero de pronto ¿No sacarán algún DLC que lo complete? Deberían, ¿no? Completar ahí con M4NU88 dice no creo Dijeron que el retres La historia estaba terminada Muy triste Pero bueno Entonces no Lo rehicieron M4NU88 dice había rumores De una versión retres Nemesis edición o algo E y si ahí peor No lo creo que lo hagan Porque Lo triste es Lo triste es Que ni siquiera los mercenarios Los metieron, ¿no? Otherwise Okay Otherwise Aquí Papá adentro M4NU88 dice exacto No lo metieron Si no No lo metieron Y ahora Creo que ya Tetris T3 Skyrim Libre Poken Go Pesil A ver Vamos a intentar Ah Ya Estamos en el fornato Fornato Y hay uno que quedó Malito Ver Imponos Pequeño Listo ¿Verdad? Ah Pero detalles A ver Toc, toc, toc 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 Conver 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 Aquí está Este va 274 Quedó malo, ¿no? 542 Aquí me aparece 5 Y aparece Y ahora Dame un segundo Ya seguimos con la Historia De A ver Esto es Acá Juegos No Videos Nada Sigo Sigo ¿Qué? Sigo Bajando los pesos Y Muchos Muchos Videos Que tenía Con peso Grande Pero me ha ayudado Mucho el tema Que me enseñaste Manu Muchas gracias De bajarle los pesos Entonces ahora Estoy en eso Bajando pesos Ver Detalles Todos Conver 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 Y aquí Para adelante M4NU88 Dice de lujo Tío Ah no Ah no Este ya está Conver 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 Este Conver Este 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 ahí ya estaríamos ya con eso es terminado los de fornato convertir, añadir iniciar y listo, ahí arranco ahí tenemos la arrancación para que convierta mientras nosotros seguimos jugando entonces 5, 4, 3, 2, 1 tienes que hacer así, después hacer así y después así, y después ponerte así a ver este, como no enviamos entonces una caja de cientos de porque no ponemos un limoncito aquí y va acá vamos a ver a ver, dame un segundito aquí también mandamos y mandamos el limoncito porque no y esperando que nos coloquen a nosotros bueno, listo seguimos con Glaos patata gracias no puedo creer que vaya a darle las gracias por tambalearte hasta las salas de pruebas dejé el propulsor de Aperture Science por una vez fuiste útil a la sociedad y la humanidad te lo agradece si tenías pertenencias recógelas ahora no queremos que nos llenes el edificio de periódicos viejos y malos sé que para muchos de vosotros ganar 60 dólares es como si os tocase la lotería así que no os lo gastéis todo en Caroline que suelen comprar gorros raídos roña que triste cogieron a gente de la calle la pusieron a hacer pruebas y luego les pagaron 60 dólares y las sacaron y eso es las que vivieron las que sobrevivieron porque las otras que murieron pues ni modo no les pagaron nada por ejemplo hubo unas personas que las convirtieron en mantis que terrible oh hola carito como estas carito arimar dice ti si gracias a todos y ahí estamos seguimos seguimos gracias por no sé qué 20 minutos m4 no 88 dice de nada miler gracias muchas 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 gracias ahora bienvenida arroba a la comunidad ahora es no royal es no royal 3 dice buenas buenas aquí nos paramos aquí nos venimos por aquí botrix dice arroba me fumo y me consumo bienvenida arroba a la comunidad hola me fumo y me consumo me fumo y me consumo dice buenos días buen día oh dios oh dios piensa tú tranquila piensa rememora recuerda di que tu nombre es carol y no glaus bienvenida arroba a la comunidad hola veriju hola hola dice buenas como vas super roly que tal como vas tú botrix dice arroba roly migel gracias tremenda donación de stay safe tremenda donación de stay safe ah o pájaro o pájaro es mala se ha ido mejor para él en fin sigamos pensando antes antes no necesito nada acá que pronto le mande tres colinos creo que no bienvenido al centro de desarrollo desde que empezamos a obligar a nuestros empleados a participar ha mejorado exponencialmente la cantidad de nuestros sujetos de prueba me temo que la cantidad no por tanto habrás oído lo de que vamos a dejar de experimentar con humanos pero aún tenemos que pulir algunas cosas los agarrados de contabilidad decían que no podíamos permitirnos gastar 7 dólares en rocas lunares menos aún 70 millones pues las compré las morí y las convertí ¿sabes qué? las rocas lunares molidas son venenosas me estoy muriendo pero parece que son un buen conductor para portales así que queremos comprobar si salir y entrar de estos nuevos portales puede extraer de algún modo el veneno lunar de la sangre humana a lo del tiempo buena cara no perdamos el optimismo y sigamos con la ciencia eso sí me agradaría mucho que pudieses acabar la prueba cuanto antes Caroline los analgésicos por favor está muriendo Cape Johnson que ya acá lo vemos viejito y Glaos o Caroline es nuestra querida Glaos ahora convertida en patata Caroline era como la asistente la asistonta la secretaria de John K. Johnson la asistente la asistente Gracias por ver el video 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 Aqui M4NU88 dice lo de Stimson 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 M4-NU88 dice solo usas esa RM M4-NU88 dice arma M4-NU88 dice solo usas esta arma Esta se llama el arma de portales, crea portales y me permite viajar, brincar, saltar, bueno También tengo unos zapatos M4-NU88 dice no entiendo como avanzas en el juego jaja M4-NU88 dice no entiendo como avanzas en el juego jaja M4-NU88 dice no entiendo como avanzas en el juego jaja M4-NU88 dice no entiendo como avanzas en el juego jaja M4-NU88 dice no entiendo como avanzas en el juego jaja M4-NU88 dice no es lo dappk A ver, ¿qué más tengo que ir a hacer acá? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué hay? Ok, ¿cómo llego allá? Podría llegar desde acá Si me caigo acá Llego acá Bien Con una paradoja Hay que decirle una paradoja para que una IA No se resista Vamos a subir a donde está Wirri M4-88 dice ya no se ileso de trovo beta jaja Correcto, ya se terminó Ahora sí, ya no estamos en beta Nada bien Baja, 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 baja Super, ¿a dónde va a bajar? Ahí Vamos para allí Vamos para arriba A ver, vamos con Wirri Si me puedes poner delante de él, le traeré todos los circuitos de ese cabendón Siempre que yo no las escuche, estaré bien Vamos para arriba Atento que no es el plan más infalible para enfrentarse a una IA superpoderosa y enloquecida Pero es mejor plan que estallar Ligeramente Nos vamos Volvimos a las instalaciones nuevitas del Aperture Science Que ha hecho Whitley con las instalaciones El hormigueo Bueno, guardemos Guardar partida Pium Guardar Pium Listo, seguimos Por el amor de Dios que sois cajas con patas Vuestro único propósito es caminar hacia botones ¿Cómo podéis fracasar en lo único para lo que servís? ¿Cómo podéis ir a la Vamos a vernos con Wheatley Creo que me acabo de bujear Carga la partida M4NU88 dice después de este Kualharas Después de este Imagínate que Epic Games ha estado regalando juegos En navidades Y Uno Uno Ese control ya lo jugué Pero no Tenía unas ganas de jugar Loop Hero Loop Hero Resuelve este rompecabezas Cuando vuelva lanzaré una paradoja ¡Sacía que lo lograría! Eh, cretino Oh ¿Hola? Bien, hora de las paradojas Este Enunciado Es Falsas No pienses en ello No pienses en ello No pienses en ello No pienses en ello ¿Qué va a reventar si no recupero mi cuerpo? Ah, falso Sí, falso Explosión inminente Evacuante y mejor Y hacerlo arreglado Aviso La temperatura del reactor es Ya, listo Eh, me alegro de veros otra vez En serio Resulta que ando un poco escaso de sujetos de prueba Así que esto es perfecto Allá vamos Botrix dice comandos Avatar Discord Facebook Instagram Página Patreon Twitch Tengo que hacer pruebas Todo el tiempo Me entra este hormigueo, ¿sabes? Está integrado en los circuitos Pero te diré una cosa Cada vez que hago una prueba Oh, Dios mío No hay nada mejor No puedo evitarlo Y ahora Tú vas a hacer una prueba Y yo voy a mirar Y todo va a salir Perfecto Aviso Calentamiento del núcleo Fusión inminente Estamos en un lío Bueno, vamos a ver Cómo son las pruebas de Wild Pero, look here Yo mismo Es algo difícil Fíjate en el foso Muy letal Extremadamente peligroso Puede que ahora no Pero ya lo verás Aún estoy trabajando Perdón, ¿sabes? ¿Qué? 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 Me ha encantado. Tengo una idea. Ya que crear pruebas es tan difícil, ¿por qué no sigues resolviendo esta prueba? La misma. Y yo miro cómo lo haces. Sí, suena mucho más fácil. ¡Allá vamos! Vuelve a hacerlo. Nada. Tenía que intentarlo al menos. Nuevas pruebas, nuevas pruebas. Debe haber nuevas pruebas por aquí. ¡Allá vamos! M4-NU-88 dice hoy se te ve a 720p. Y siempre será así, mano. Por mi internet. M4-NU-88 dice a 1080p en trobo, ¿es posible? Es posible. Es posible, sí, pero como yo le tengo 1500 de virrey, no va a subir más. La idea de la paradoja no ha servido. Y casi me asesino. Con suerte, por lo que parece, sabe tanto de construcción de pruebas como de contradicciones lógicas. Es por el virrey que manejo yo. Que es como lo que mejor me funciona. De acuerdo a la calidad del internet que hay acá en Colombia. M4-NU-88 dice yo te me apuesto en trobo. ¡Uf! M4-NU-88 dice 5000. No, yo no alcanzo a eso, mano. Si le pongo a eso se me laggea. Está bien, no importa. Acabo de inventar más pruebas. ¿Esta nueva es mía? No del todo, no del todo. Mira la palabra test en la pared. Eso es nuevo. M4-NU-89 M4-NU-88 M4-NU-88 M4-NU-れる M4-7 Gracias por ver el video. 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 Votrix dice arroba M4NU88, bienvenida arroba a la comunidad. Hola Manu, nuevamente. M4NU88 dice he reiniciado el PC. Vale Manu. Gracias por ver el video. Y allá vamos. Sé sincera, a que nunca lo habrías imaginado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. M4NU88 dice, ahora vengo. Voy a terminar el update acumulativo del Windows 11, no tardo. Vale. Uy, ya tienes Windows 11, que bien, Manu. John con el 10. Ah, allá vamos. Ya está casi. ¿Qué decepcionante? Ah, qué decepcionante. Vale. La última prueba era decepcionante. Parece que ser educado no funciona contigo, así que probaré a la manera de ella. Vaca burra. Vaca burra adoptada. ¿Y? ¿Qué? ¿Qué tiene de malo ser adoptada? Ah, ¿qué problema hay en ser adoptada? Tengo... Tengo constancia, eres adoptada y es horrible. Solo intento que baje la guardia, así que juego. Son huérfanos, pero... Además, mírala, cretino. No está gorda. ¡No! ¡Soy un cretino! Tú haz la prueba, simplemente hazla. ¡Soy un cretino! M4-988 dice ya está. ¿Esto actualizado? Windows 11, qué chévere que tengas Windows 11. ¿Qué tal? Yo todavía tengo el Windows 10. ¿Qué tal está ese Windows 11? ¿Qué tal está ese Windows 11? ¡No! ¡Basta! Si tal cretino soy, ¿por qué no puedes resolver una simple prueba? Puede que me haya pasado un poco con lo de cretino esta vez. M4-988 dice a mí me va bien de verdad. M4-988 dice cero fallos. ¡Qué bueno! ¿Y es gratis? ¿Lo encontraste gratis por internet o cómo? M4-988 dice cero fallos. M4-988 dice... M4-988 dice... M4-988 dice cero fallos. Libros, ya ves, no soy un cretino Como te decía, he acabado el último ahora mismo El más difícil, de Maquiavelo Pues no era para tanto, lo entendía la primera Lo dudo Sigue con la prueba Desearía que hubiera más libros, pero no M4NU88 dice Actualize desde Windows 10 a 11 M4NU88 dice la 1B M4NU88 dice luego ya le hice el formateo desde cero con el Windows 11 Ah Ok Y tú tienes el Windows licenciado, ¿no? Bendito ¿Qué ha sido eso? Nada, no ha sido nada El cuerpo que ha ocupado ilegalmente Mi cuerpo tiene incorporada una respuesta infórica a las pruebas A la larga se desarrolla una tolerancia Y la cosa se vuelve algo insoportable Bokrun dice Let's go, let's go A mí no me importaba Yo lo hacía por la ciencia Pero él Let's go, let's go Si no siente el subidón por hacer pruebas, podría haber problemas Mira, Manu No sé si esto se te hace familiar Hablando de Windows Hablando de Windows Eso se te hace familiar ¿O no? Molten core warning Aprecio Excepción ocurrido Neutrón multiplicador de no sé qué Presione Presione Para radio Emisión M4NU88 dice 98 Ese es el error de Windows No, Windows 98 no El error de disco de Windows Vamos, vamos Tú a lo tuyo Tan solo estoy acercándome a la cámara de prueba A ver si la proximidad a las pruebas M4NU88 dice Sí, claro Lo tengo con la licencia original ¿Y eso? Ah, perdón ¿Hacías algo? Nos lleva directos a él Es perfecta De guión bajo Green guión bajo Más que uno nueve ocho tres Dice Buen día Papus Hola Reno ¿Cómo estás? Papu, Papu No pasa nada Me buscá Tiene-t Tiene que ir No pasa nada Esta vez has fallado Ah, te estaba resolviendo No importa, sigue B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-1-9-8-3 ¿Seguro? ¿Seguro que la estás resolviendo bien? Gente, me voy a comprar el nuevo Caibnix a Freddy's ¿En serio? ¿Qué miedo, no? ¿Qué miedo, Caibnix a Freddy's? ¿Qué miedito de ruino? Renu, ¿cómo te fue en navidades? ¿Qué te dieron de navidad? ¿Qué te dieron de regalito? De guión bajo, gring guión bajo, máscuno, nueve, ocho, tres Dice Me pase todos los juegos de la saga Este no será nada mía Ah, bueno He tenido una inspiración Te grabaré resolviendo las pruebas Y luego veré diez grabaciones juntas en una ráfaga súper concentrada de ciencia Por cierto Tendrás que resolverlas diez veces más rápido Avísame cuando estés a punto de resolver esta, ¿vale? No quiero que me fastidies el final para cuando lo vea De guión bajo, gring guión bajo, máscuno, nueve, ocho, tres Dice Miller Te comiste un plato de Rahman Delicioso ¿Lo viste en TikTok? Muy rico ese ramen Con palitos chinos y todo De guión bajo, gring guión bajo, máscuno, nueve, ocho, tres Dice ¿Por qué no me diste? Porque estás lejos, Reno No puedo, no puedo verme contigo Muy triste ¿Tú sabes manipular los palitos chinos, Reno? ¿Qué hago acá? Ah, mirala ya Ah, ya lo vi Tengo que salir Ah, ya Fácil Ahí, ¿de quién es? Ayúdame Ahí acá Kelly Bueno No te oyes, no te oyes, cariño M4NU88 dice a desayunar Miller A desayunar Miller, dice Manny No, todavía no Ya he asayunado Ahorita más tardecito A las ocho de la mañana Ay, pero ¿por qué soy así? De burro No, todavía no Ayúdame Gracias por ver el video 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 M4NU88 dice F1000 Que no tenga Que no tenga todas las cosas cruciales de las que está hablando M4NU88 M4NU88 dice si M4NU88 Se ve entrecortado Va a tocar No se porque huyen del 3 Pero bueno M4NU88 M4NU88 dice yo creo que deberían hacerlo Que la de Que la de... Que la de... Que la de... Que la de... Hardlife La de Hardlife quedó muy abierta Y muchas dudas y muchas dudas y muchas dudas y muchas cosas que no se resolvieron Twitch YouTube TikTok Facebook Pero la de portal si Cuando... Cuando veas mañana Yo creo que mañana terminamos portal 2 Mañana se... Se finaliza yo creo que cuando veas el final pues vas a ver que si, que tiene un buen final así que bueno, nada muchas gracias a todos, espero les haya gustado yo se dio su agrado, vamos a ver a quien le hacemos una hermosa raid, creo que Tommy Leguaza por ahí lo vi que estaba en directo, déjamelo checo verifico que Tommy Leguaza está en directo farmeando vamos, cohete, fiestas efectivamente, ahí veo a Tommy así que vamos a hacerle una hermosa raid a Tommy Leguaza efectiva y wonder listo entonces, raid creo que está en la moradilla verde así que raid y raid a Tommy si está, cierto vamos a hacer la raid en los dos lados tanto en la verde como en la morada porque está transmitiendo en las dos así que espero les haya gustado haya sido su agrado nos veremos en un próximo directo y bye gamers carreros Isa, aquí estás Arigato Sayonara Bye.